¡Suscríbete al canal! ¡Qué tronco de sinvergüenza lo que utiliza! Mira, a mí puedes decirme lo que quieras, pero a la señorita no la ofenda. ¡Señorita! ¡Señorita! Eso era lo que yo creía, que era una señorita decente. No la ofendas delante de mí. ¡Ella es mi novia! Mejor dicho, era mi novia antes de descubrir a esta marramusia. Ella puede escoger a quien quiera. Sí, pero a lo que no tiene derecho es a engañar, a mentir, a burlarse de los sentimientos de un hombre. ¿Por qué inocencia? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te portaste así conmigo? Yo te traté como una muchacha decente, como una muchacha buena. Y yo haciéndome ilusiones contigo, haciendo planes para casarnos. Y resulta que tú estabas saliendo con otro, viniendo aquí escondida para verte con él. No existía el tal fotógrafo. No era trabajando que estabas. Por lo menos tiene un poquito de vergüenza. Y usted, señor Ascanio, no le da pena. Usted que es un hombre casado, no le da pena engañar así a su mujer. Perdóneme, pero ese no es asunto suyo. ¿Qué le puede ofrecer a usted a la inocencia? Ah, dígame, ¿qué le puede ofrecer? ¿Se va a divorciar de su esposa para casarse con ella? Ese es mi problema. ¿A dónde va a parar esa relación? Porque si no es problema suyo, si es de ella. ¿A dónde va a ir a parar con usted? ¿Hasta dónde va a llegar esta relación? Es nuestra relación. Nos atañe única y exclusivamente a nosotros. ¿Y dónde quedo yo? Creo que usted queda afuera. Debería partirle la cara. Mire, mire, las personas civilizadas no se caen a golpes. Pero déjeme decirle que si me golpea, le voy a responder. Ah, no, claro. Yo soy un bruto, ¿verdad? Un hombre con limitaciones. De poca instrucción. Sin billete. Y usted, por supuesto, el hombre inteligente, superior. Además, señor Ascanio, usted lo tiene todo. Tiene una mujer que lo quiere. Un hogar, hijos. Una buena posición. Dinero. ¿Por qué, dígame? ¿Por qué viene a quitarme lo poquito que yo tenía? Aunque se tratara de una mujercita que a lo mejor no vale ni la pena. Ahora, dígame, ¿por qué? ¿Para qué? Para tener una cosita extra. Un bochinchito fuera del hogar. No tengo por qué darle explicaciones. No, 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 no. A mí no tiene que darme explicaciones. Trate de explicárselo a usted mismo. Ya que tiene tan buena cabeza. Bueno, Marco, aquí están todas las carpetas. Campañas publicitarias. Gastos generales. Producción. Relación de gastos. Y, por supuesto, las del impuesto. Sí, ya veo que tienes todo perfectamente bien controlado. Quise adelantar todo el trabajo ya que mañana no vendré. Está bien. Está bien. Entonces solo me queda felicitarte. Ya tú sabes que aunque hemos tenido ciertas diferencias laborales, personales, pues he tenido un gran afecto. Y deseo lo mejor para ti. Como si fueses mi propio hijo. Sí. Yo lo sé. Ahora estoy viendo que has decidido sentar cabeza, ¿no? En eso tienes razón. Ahora me convertiré en un hombre serio y formal. Lo que debiste haber sido siempre. Sí, dicen por ahí que nunca es tarde, pues. Bueno, solo te deseo felicidad y dicha en unión de tu futura esposa. Hasta luego, mi Alfredo. Muchas gracias. Gracias, madre. Te lo juro, Luis Alfredo, que me quedé anonadado cuando me enteré que te casabas con Marión. Chico, me quedé como un témpano de hielo, frío, helado, de pie a cabeza. No, y sin contarte lo que hicieron las niñas estas. Con la botada que le dio tu mamá están todas felices, muertas de la risa. Ay, es que no soportan la felicidad de las demás y gozan con la desdicha de la pobre cristal. Es terrible, son tan envidiosas, ¿verdad? Mira. Mira. Aquí entre nos. ¿Cómo va la cosa tuya con la muchacha esa? Porque yo te he visto corrupto. Pero bueno, chico, dime. ¿La piensas dejar para postrecito? Cuidado, Piero. ¿Sí? Eso ya se terminó. Te agradezco que no me vuelvas a hablar de Cristina. Por favor. No, está bien, chico. Está bien, no te pongas así. Yo simplemente lo decía, pues... Bueno, yo no sé, yo te vi con ella así, muy acaramelado. Y la mirabas tanto y le echabas ojitos. Y como todo el tiempo la estabas mirando así, con esa carita de bobo enamorado. Eso es lo que fui. Esa es una magnífica definición. Bogo enamorado. Ah, eh. ¿Te vas a la sentada, sí? No. Te voy. Bueno, es que yo te traía aquí los pasajes y las reservaciones. Muchas gracias, Darío. Después me vuelvo. Mira, chico. Yo no entiendo cómo una persona que se va a casar dentro de dos días puede andar con esta amargura. De verdad que no lo entiendo. Ahora no entiendo nada, nadita de nada. Estoy cada día más anonadado. Esto es terrible, chico. Pero, mi hijo, dime algo. Tú no sabes nada, Darío. No, mira, tú sí sabes. Tú sí sabes porque tú eres otro corrupto, pilluelo. Ven, tranquilo. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué vimos? Me encontré con Luis Alfredo por allí. Me ha disparado. Me dijo que tú estabas aquí. ¿Sí? ¿Cómo estás, bebita querida? Dime mi vida, ¿para qué soy bueno? Es por el vestido, ¿ves? En el que voy a llevar para la iglesia. Ay, mi amor, ya Victoria me lo contó, pero déjame decirte que no hay nada. No hay tiempo para hacerte nada porque es muy rápido todo. Aunque allá adentro tengo unos vestidos y te los podemos mostrar a ver si te gusta alguno. Bueno, pero eso sí, que los modele cristal. Así aprovecho y le invito. Yo le había dicho que le iba a venir a buscar en el carro para pasear, tomarnos algo por allí. Ay, mi amor. Pero no he podido conectarme con él. Ay, niña, ni te conectarás porque déjame decirte que estás atrasadísima. Ya esa señorita no pertenece a casa Victoria. Así como lo oyes, querida. Salió de aquí como corcho de limonada. Pero, Pónchale, sinceramente hay que ver que yo nunca me entero de nada. Pero, ¿por qué se puede? No se puede, mi amor. La fueron, que no es lo mismo ni se escribe igual. Pero, ¿cómo es eso? Si ella era la mejor modelo de mamá. Era. ¿Por qué la despidieron, Piero? Ay, mira, chica, yo te voy a decir la verdad, sinceramente. Ya está bueno de guardar el chismecito ese. Ven acá. ¿Sabes qué fue lo que hizo la niña? Estaba empatadita con tu hermanito, mi vida. Muérete. Por eso la... ¡Rafa! Me descubrió. ¿Qué? Lino. Ya sabe lo mío con Alejandro. Nos atrapó juntos. Ay, no, chica. Ay, Dios mío. No sé qué voy a hacer. Chica, es un rollo muy feo. No. Con ausencia. ¿Cómo fue, chica? ¿Dónde? En el apartamento. Muérete, vale. Este presentó allí. Fíjate, cuando... Yo abro la puerta y lo veo allí. Me quedé a su... ¿Y qué pasó? Están viendo esa perroco que entró a pesarme entre ellos, vale. Una sola, Cristina. Ella bajó a la farmacia a comprarme unas aspirinas. Pero mira, se pelearon. Bueno, por poquito se entran a trompadas. Lo que pasa es que yo los separé. ¿Y tu inocencia después? ¿Qué hiciste? Yo... Yo me fui de allí. Ay, chica, tremendo susto, vale. ¿Te lo mereces? Yo te lo dije, chica. Que no le quieras eso a Lino. Ay, Dios mío, vale. Pobrecito. Debe estar sufriendo, vale. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Mira, estoy terminando de servir. Siéntese, siéntese. Inocencia. Anda a llamarla para que coma con nosotros. Mira, ya le tengo el puesto a ella aquí. Yo la voy a buscar, mi amor. Deja, yo la llamo para servirle también a ella enseguida, ¿eh? Ya vengo. Deja eso, mamá. Ah, pero mi amor, si es un momentico, mi cielo. En un momentico yo la busco, mi amor. Olvídate de Inocencia, mamá. Eso se terminó. Que ya anda con otro hombre. Qué bueno que llegaste. Yo la voy a buscar. No. 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 Gracias.